¡Suscríbete al canal! Fue restablecido el tránsito en la Lara Zulia a la altura del sector San Isidro, donde se presentó la rotura de la calzada por el colapso de la alcantarilla que allí estaba y que nuevamente ha sido repuesta. A partir de las 2 y 30 de la madrugada de hoy fue restablecido el paso en un tiempo muy breve, un tiempo récord, tal como lo dice nuestro camarada René. Estamos hablando de aproximadamente 30 horas duró esta calzada y ya lo que resta es un trabajo que estimamos un 20% que corresponde a la reposición de la capa de asfalto. Pero ya el tránsito está prácticamente normalizado desde las 2 y media de la mañana aproximadamente. El golpe de agua fue socavando la alcantarilla de doble de 48 pulgadas. Es la alcantarilla que han visto en las gráficas que se dio finalmente. Y que sustituimos por dos alcantarillas o una alcantarilla con dos baterías de tubo de 60 pulgadas. O sea, aprovechamos para ampliar aún más esta capacidad que, repito, inicialmente era una de 36 pulgadas. Se cambió hace año y medio aproximadamente por dos de 48 y ahora colocamos dos de 60 pulgadas. Se espera que en horas de la madrugada de este sábado se ha restablecido completamente el tráfico por la carretera Lara Zulia. Las autoridades regionales mantienen una supervisión constante en esta vía para evitar que ocurran hechos similares. Esta es parte de la información que tenemos desde el Estado Zulia.